Shalom aleijen mis queridos amigos, este es Daniel para Emuna Project en Español, espero de verdad de todo corazón que se encuentren muy muy bien. Bueno, como les contaba ayer, hemos iniciado una serie de videos, mi idea es que semana a semana vayamos profundizando en algunos aspectos realmente cruciales e importantes de lo que es el mensaje de RapDraw. Y el primer tópico que escogimos para poder compartir con ustedes refiere a la importancia de lo que es creer en uno mismo, a la importancia de profundizar en esa relación con el interior propio de cada persona, conectar con lo que llamamos el corazón, explicar un poquito el concepto de que es ir tras tu corazón y que significa que el creador busca y mira tu corazón. Y cómo bajar esto a un plano práctico, porque uno de los puntos centrales que comentábamos ayer de la enseñanza de RapDraw es que a través del autoconocimiento vamos construyendo realmente un camino de conexión verdadera con el creador, independiente de las cosas externas que al final muchas veces terminan confundiéndonos y terminan desviándonos de nuestros puntos interiores, porque de verdad el camino del autoconocimiento y de establecer una relación personal contigo mismo y a través de ella con el creador de todos los mundos es el camino de la verdadera espiritualidad. Ayer hablamos bastante sobre la importancia en este camino de lo que es la hipodedud, esta conversación personal con el creador. Y dijimos algo que puede parecer un poco extraño, pero que RapDraw hace harto hincapié, que muchas veces en realidad no importa tanto qué le pidas al creador en tu hipodedud, sino la calidad de tu conversación contigo mismo. Y ahí radica el secreto de cómo abrir las puertas del autoconocimiento, cómo partir este camino hacia uno mismo, como la invitación que Hashem hace a Abraham a vino, le dice el lej lejá, vete para ti, hacia esa tierra que yo te mostraré, cuál es esa tierra, el interior. En la medida en que vamos conectándonos con nosotros mismos, una de las cosas que explicamos ayer es que vamos sacando un poco estas cáscaras. ¿Qué son estas cáscaras? Estas cáscaras son un montón de prejuicios, un montón de estructuras, un montón de patrones que fueron impuestos, ya sea por la sociedad, por la educación, por nuestros padres, por, en fin, por todas aquellas cosas que nos condicionaron a ser y a creer de que somos algo que en verdad no somos. Y muchas veces las frustraciones y los problemas que experimentamos en nuestra vida tienen que ver mucho con que no sabemos realmente quién somos. Y podemos leer muchos libros, podemos seguir religiones, podemos seguir disciplina. Y al final del camino, si no iniciamos un conocimiento verdadero de lo que somos, al final del camino nos vamos a terminar encontrando nuevamente frustrados y desesperanzados. Y perdiendo la fe o entrando en estados de tristeza, de depresión, de desesperación. Entonces, lo que hoy día quería compartir un poco con ustedes es más que nada el aspecto más práctico de lo que conversamos ayer. Y se refiere un poco a que, además de la hipodadud, debemos establecer una especie de disciplina. Una disciplina mental que nos va a ir fortaleciendo y nos va a ir mostrando luces un poco de lo que está pasando adentro. Tenemos que comprender que el principal camino o la principal herramienta que tenemos de conexión con Hashem no es a través del servicio externo, sino que es principalmente a través de escuchar nuestra voz interior. Muchas veces uno siente dudas de qué camino tomar. Pero si uno hace introspección, se va a dar cuenta que al final uno siente dentro de uno lo que está bien y lo que está mal. Independiente de las razones de que tu intelecto te justifique de por qué hacer algo o por qué tomar un camino, independiente de eso, uno dentro sabe, sabe realmente lo que está bien y está mal. Y es a través de esa como intuición que todos tenemos es que debemos aprender a conectar con la verdad interior. Y para esto, Rappdor siempre dice que una de las disciplinas que tenemos que desarrollar de manera más, con mayor fuerza, y debemos tener y poner todo nuestro esfuerzo y nuestro coraje en ello, es el estar atento a nuestra mente. Nuestra mente tiene distintas capas, distintas profundidades. Y lo que llamamos consciente es la punta del iceberg de todo lo que nuestra mente procesa y contiene. A mí me gusta siempre pensar nuestra mente, que es el asiento de la parte más elevada de nuestra alma en este plano. Los cabalistas explican que el alma tiene cinco niveles. El nivel más bajo, por así decirlo, que está conectado con la materialidad, está en nuestra sangre. Hay un segundo nivel que está más conectado con la emocionalidad que se expresa a través de nuestra habla. Y el tercer nivel, en la cual la mayoría de nosotros vivimos, es el nivel de la mente, del intelecto, y de ir procesando ideas, ir procesando recuerdos, que al final, desde el minuto que nacemos hasta el minuto en que tomamos conciencia de ello, nos damos cuenta que somos la suma del procesamiento de todas esas experiencias. Si sacan nuestro cuerpo, al final eso es lo que queda, la suma de todas esas experiencias. Y esto está sentado en nuestra mente, que en hebreo se conoce como la Neshama. Y aprender a tomar conciencia de lo que pasa dentro de nuestra mente es una de las disciplinas que debemos desarrollar para poder justamente ir adentrándonos nosotros mismos. Y quiero ser muy práctico en esto. Por ejemplo, cuando yo traté de iniciar este camino, tenía bastantes problemas de Shalom Bait. Y estos problemas de Shalom Bait se aumentaban especialmente en Shabbat. Me di cuenta, al observar mi mente, al estar pendiente de lo que sentía, lo que pensaba, que estaba realmente prisionero de una cadena muy ordenada de pensamientos. Entonces, todo nacía con algún pequeño conflicto y ese conflicto me llevaba a pensar una cosa y esa cosa me llevaba a pensar otra. Y así, era un proceso muy sistemático de aniquilación personal al final, que me llevaba a sentirme básicamente con mi autoestima muy baja, a pensar de que la... a culpar y poner responsabilidad en otros de ciertas emociones, ciertos sentimientos que yo iba sintiendo. En la medida en que comencé a tener especial atención en este proceso, me fui, fui como, en cierta medida, generando respuestas meditadas a cada uno de de esas emociones que yo iba sintiendo. Entonces, si me sentía incomprendido, ya sabía de antemano que cuando experimentaba esa emoción tenía mucho que ver con ciertas situaciones de mi pasado. Y podía encontrar ciertas respuestas y ir calmando un poco este proceso y ir saliendo de este círculo vicioso en el cual entraba sin darme cuenta. Ya lo he compartido otras veces, también con, con, por ejemplo, una adicción muy fuerte que arrastré por mucho daño al azúcar, que no fue fácil para mí sobrellevar y que me llevó a veces en periodos de estrés a tomar el azucarero y comer azúcar sin control. Y me di cuenta de que justo antes de la necesidad había un proceso mental asociado a unos ciertos pensamientos, ciertos recuerdos o cierta voz que me decía ciertas cosas en mi cabeza que me desembocaban hacia la necesidad incontrolable de comer azúcar. Y haciendo introspección justamente y meditando y poniendo tensión un poco como como espectador fuera de como tratar de escuchar este proceso mental desde afuera y y empezar a sacar relaciones y empezar a hacer preguntas respecto a eso. Me di cuenta, por ejemplo, que mi adicción con la azúcar estaba muy ligada a la figura de mi abuelo que cuando había problemas en mi casa cuando yo era pequeño me sacaba y me daba algo dulce. Entonces mi mente desde muy pequeño relacionó la azúcar con la sensación de seguridad. Y de esa manera pude tener herramientas mentales de fortalecerme mentalmente y de autoconocimiento al final de saber de que si estoy reaccionando de una cierta manera no tiene que ver al final prácticamente nada con la situación que tenía al frente y mucha de la culpabilidad que yo le ponía a otros tenía que ver más que nada con mi pasado y mis problemas emocionales y no con la situación en sí que estaba viviendo. Estaba siendo reactivo a cosas que llevaba adentro sin darme cuenta. ¿Cómo fui abordando estas preguntas? En realidad como toda disciplina hay que ir paso a paso. Una disciplina no puede ser adoptada de un día para otro y tiene que ser gradual. Uno no puede estar pendiente todo el día de tus pensamientos. pero algo que me ayudó a mí en lo personal que fue un consejo directo de Rap Draw que yo tomé e ir tomando un tema a la vez el azúcar mi relación de Shalom Bight mi relación con ciertas personas o mi reacción a ciertos problemas y llevé esto a la hipodedud. Entonces mi hipodedud fue un proceso consciente de ir llevando estas problemáticas independiente de que le dedicaba un tiempo un poco para para meditar un poco en el día un poco lo que lo que uno puede encontrar en los libros muchas clases sobre el Rabin Ajman de de agradecer de meditar un poco en lo que pasa en tu día fui designando un tiempo específico según había días que no tenía mucho tiempo entonces era una meditación más corta otra más larga a veces en distintos espacios del día a medida que uno tiene que ser completamente flexible uno tiene que tener la disciplina para hacerlo pero el cuándo hacerlo si uno no dispone de un tiempo de calidad uno tiene que irse adaptando y ahí también hay parte del proceso a veces experimentamos problemas en la egoedud justamente porque tenemos que trabajar en aspectos de la egoedud misma o de la confianza que tenemos en el creador o de la conexión que tengamos con él pero independiente de eso fui tomando tema por tema y fui haciendo preguntas muy simples cerraba mis ojos y decía Reconocer Olam Ayúdame a entender esto Cada vez que me pasa tal cosa yo reacciono de tal manera ¿Por qué? Y una vez que hacía esa pregunta dejaba que mi mente me respondiera la pregunta Analizaba esa respuesta y volvía a preguntar Bueno Si esta es la respuesta que nace de mi interior ¿Por qué? ¿De dónde viene? ¿Cuál es la raíz? Y en la medida que que fui profundizando en eso comencé a tener respuestas realmente inesperadas como por ejemplo el recuerdo de mi abuelo en el pasado y de y de esta cercanía con la azúcar Asimismo con este proceso ha sido muy importante en mi relación de pareja muy muy importante sin ese proceso en realidad yo creo que habría sido muy muy difícil poder afrontarme con coraje de reconocer un poco que muchas de las cosas que yo pensaba que el problema era el otro en realidad el problema era yo porque tenía una carga emocional que yo ni siquiera tenía idea que la estaba arrastrando en ese punto si bien tenía conciencia de que en mi pasado en mi en mi infancia en fin hubieron situaciones que me marcaron profundamente estaba trayendo toda esa emocionalidad y esa carga a mi relación personal y mi relación con con los otros este es como el camino práctico que tenemos que recorrer porque nuestra misión independiente de de lo que y es lo que vamos a hablar mañana de qué es seguir al corazón independiente de ese propósito todos compartimos un propósito general por así decirlo que es ser buenas personas conectar con con el bien que hay dentro de nosotros sacarlo a flote y actuar en el mundo con ese bien y muchas veces nosotros tenemos el deseo de hacerlo y no lo hacemos porque estamos presos de estos patrones y no nos damos cuenta y es por eso que es tan tan importante más que yo diría todo lo otro establecer una relación personal y verdadera contigo mismo y afrontar preguntas con sinceridad aprender a hablar con sinceridad aprender a reconocer que hay momentos en los cuales estamos abajo en los cuales tenemos pérdidas de fe tenemos faltas de confianza con el creador y con el mundo que nos rodea y ir con honestidad haciendo estas preguntas es lo que es lo que en mi experiencia personal puede que haya otros otros caminos pero en mi experiencia personal es lo que te conduce a las respuestas reales verdaderas tenemos que tomar conciencia que vivimos en un mundo en el cual tenemos que actuar y este mundo es real y el 90% de las explicaciones que están dentro dando vuelta en nuestra cabeza son ilusiones Rabin Ajman llama a la mala inclinación le pone un nombre muy actual y eso se llama ilusiones imaginaciones por eso el sagrado libro del Soar dice que nuestro mundo es un mundo de ilusiones porque las construcciones mentales que nos hacemos el 90% son ilusiones y tenemos que ir sacando esas cáscaras y esas cáscaras se sacan justamente con un trabajo personal diario de preguntas y de ir justamente analizando cuáles son nuestras reacciones cuáles son nuestras reacciones con los demás cuáles son nuestras reacciones cuando nos enfrentamos a ciertos problemas y ir ejercitando respuestas para poder ir saliendo de estos ciclos ir elaborando estrategias a veces cuando te enfrentas a una situación y esa situación te supera lo mejor es que es irse un rato a meditar a calmarse no caer en los procesos ser buenas personas conectar con el bien que hay dentro de nosotros cuando conectamos por lo que explicábamos ayer de la ley de igualdad de forma con el bien que hay dentro de nosotros comenzamos a poder ver el bien dentro de los demás y comenzamos a tener unos ojos distintos hacia también los demás a tener mayor empatía a poder ver en realidad que la persona que está al frente tuyo también tiene esta carga emocional y podemos recién ahí comenzar a ayudar también y repartir esto recuerdo una anécdota que contaba Rap Lord después de una clase que tuvo en Manhattan hace unos meses que alguien le preguntó por qué él decía que y no recomendaba aplicar 100% esta frase de todo es para bien y él decía no es que yo diga que que no todo sea para bien el punto que muchas veces nosotros lo aplicamos a nuestra vida y damos ese consejo a otros cuando otros pasan por algún sufrimiento sin convencimiento real y sin entendimiento real de ello por ende estamos mintiendo estamos mintiendo a otros cuando le decimos no sé le pasó algo malo no no te preocupes todo es para bien pero cuando te pasa eso a ti o si uno piensa bueno si me pasara eso a mí ¿cómo yo reaccionaría? creo realmente que todo es para bien y ahí está la idea en la cual nosotros tenemos que expresar nuestra verdad al creador así sea dolorosa así estemos pasando por minutos difíciles no debemos hacer vista gorda a lo que sentimos tenemos que conectar con la verdad tenemos que actuar con la verdad como decíamos ayer uno de los nombres del creador es justamente emet verdad para conectar con él debemos ser verdadero y para partir con ello debemos comenzar a ser verdaderos con nosotros mismos dejar de mentirnos y afrontar esos problemas la psicología moderna muchas veces te dice que para poder superar traumas tienes que volver a enfrentarte con ello y te hace una regresión y te enfrentan nuevamente y el gran error que comete es que es que si te enfrenta a esa situación nuevamente sin las herramientas de la comprensión necesaria de por qué actuaste como actuaste o por qué reaccionaste como reaccionaste ante una situación traumática vas a volver a sufrirlo y no vas a sacar nada limpio y es por eso que es importante ir para adentro hacer estas preguntas responderlas volver a hacerlas volver a responderlas llevar una libreta de notas o abordar los problemas con un cierto orden y generar disciplina poner ojo y oído a aquello que está dando vuelta aquellos pensamientos que son destructivos cuando uno los mira afuera uno puede tener una cierta idea de si aquello que estás pensando te hace bien o te hace mal y todo este proceso de estar atento a nuestra mente es lo que ayer decíamos que explicaba Rabinah que la hipodud es de calidad cuando logramos asentar nuestra mente poner calma respirar y decir bueno a ver qué es lo que está pasando ocurre algo maravilloso en entender lo que está pasando y que el creador te comienza a mostrar poco a poco cuando uno empieza a indagar en la emocionalidad y en la razón profunda emocional de lo que nos sucede nos vamos a dar cuenta de que el 100% de nuestras reacciones están condicionadas por situaciones que nos sucedieron alguna vez o formas en las que actuamos de una manera en la cual nos sentimos culpables pero al indagar en la emocionalidad nos vamos a dar cuenta que muchas de esas veces actuamos porque teníamos miedo actuamos porque queríamos al final ser amados ser reconocidos o o o emociones del estilo que se remontan al final en situaciones que viviste a los 4 o 5 años y que y que al final tu emocionalidad responde a un niño que que tiene susto un niño que desea ser amado al final no somos culpables si bien las personas pueden llegar a cometer atrocidades cuando uno empieza a ir para atrás y tirar del hilo se da cuenta de que la cadena emocional que te llevó a cometer eso tiene mucho que ver con con cosas arraigadas en nuestra infancia y el proceso de sanación consiste justamente en aprender a reconocer esos puntos y encontrar respuestas actuales entender de que aquello que pasó hace 15 20 30 40 años atrás ya no está pasando ahora ya pasó y fortalecernos emocional y mentalmente para para darnos cuenta al final de que el pasado no tiene conexión tiene su influencia mediante nuestra emocionalidad pero si somos capaces de entenderla somos capaces de encontrar respuestas distintas y somos capaces de sanar todo esto es un poco el concepto que está detrás de la menta sentada del poner atención en la mente y de y de llevar esto a un trabajo personal de preguntas y respuestas personales y y le aseguro mis queridos amigos que que funciona es un proceso como todo proceso es como empezar a hacer deporte hay que ir a poco sacando músculo ejercitando poco a poco y y partiendo también por cosas simples no tratar de resolver el gran problema de la vida sino partir por pequeñas cosas esas pequeñas cosas poco a poco se van a ir enraizando en cosas más profundas tenemos que ser inteligentes a la hora de de tomar esta estrategia porque esta estrategia es justamente la que permite en 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 palabras llamas eh cercana a a un poco lo que explica Rabin Achman eh nos permite tener herramientas para vencer a la mala inclinación que es nuestras imaginaciones las ilusiones que nos creamos producto de el mundo externo que es el simil con lo que dice lo jajamín que es el producto de la contaminación de la serpiente como como hablábamos ayer así que eso por hoy mis queridos amigos espero que que estas palabras sean de utilidad y como les decía mañana queremos profundizar un poco en esta búsqueda interior que significa esta frase de ir de encontrar tu corazón de que jajam quiere tu corazón así que eh compartan este video eh a todos los que ustedes crean que que les puede servir una de las cosas de de aprender Torah es que hay que compartirlo tenemos que hacer llegar la luz la función principal es ser luz en el mundo ese es el llamado del camino de la Torah conectar con ser buenos trabajar en ser mejores personas cada día y ser luz para otros así que ayúdanos a a compartir este mensaje el mensaje de de Rapdror y de y del equipo de 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 les les mandamos abrazos muy grandes muchas bendiciones y nos vemos mañana Shalom chau